Para que no lo inventen, ¿sí? Dime, ¿qué es lo que pasa aquí? Ah, Dios, que tenemos a este señor que come bombillos y queremos comprobarlo ahora. ¿Cómo que come bombillos? Él come bombillos así, él lo parte y se lo come como si fuera... Pero toda esta gente está aquí en ese cano. Sí, porque ya... Vamos a ver un aplauso que se sienta. Amigo, ¿cuál es el nombre suyo? Ariel. ¿Cómo es eso de que tú te comes bombillos? Sí, yo me como bombillos, platos, vasos, gilets, clavitos, puntillas, grampas, botellas... Tengo una cama de clavos con un gozo sin clavar mireón y pilas de cosas más. ¿Quién tiene un bombillo por ahí? ¿Eh? Sácalo de la... Oye, pero esta gente no están fan. Déjame ver. Ésta no ha comido nada. ¿Qué comer? Ok, ok. Sí, pero ten cuidado que son bombillos. ¿Eh? Atención a los niños, por favor. No pueden ver esto. Eh, yo tengo ocho años, nunca he sufrido ni he ido al médico, gracias a mi señor. Lo que tú te traigas lo digieres por ahí, por donde todo el mundo hace ese asunto. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues mira... Miren, aprendan, pero nunca lo inventen. Empecé. ¿Qué? Lo imponio. Ay, Dios mío. Oye. Qué pedazo de comer. Qué bendugo, güey. Qué bendugo, güey. Ay. Qué chicharrón. Ay, dios mío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós mío! No te cortes, cuidado. ¡Ah, ciudad! ¡No sabe cómo le hizo. Ay Dios mío, cuidado. Él no le ha comido nada hoy, rapaz. Es cenando que hay todavía. Todos hemos comido ya. Voy a ponerle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.